Existen muchas prácticas de meditación que te ayudan a sentirte mejor contigo. Tienes desde respiración consciente, que simplemente es ser consciente de tu respiración, poco a poco hacerla cada vez más profunda, a prácticas como el yoga, la meditación, el movimiento, la danza trance y muchas, muchas más. Tienes visualizaciones, tienes muchísimas formas en las que no solo relajas tu sistema nervioso, relajas tus emociones y relajas tu mente, sino también que puedes visualizar el movimiento de energía. Y todo esto te aporta bienestar, una satisfacción interna importante y esa sensación que posiblemente sepas a qué me estoy refiriendo, de que todo está bien, ocurra lo que ocurra, todo está bien. Así que te invito a practicar la meditación, te invito a que avances en tu crecimiento personal, ya que la incorpores un poquito más. A ver cómo te sientes. Desde aquí, desde mi práctica, te doy las gracias porque cuando todos meditamos nos sentimos mejor. Si quieres más consejos como este para mejorar tu salud y tu bienestar, sígueme. Gracias. Gracias.